Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de uno de los dinosaurios de la familia de los adrosauridos con esa cresta en forma de hacha que tiene en su cabecita se trata ni más ni menos que de Audrey el Lambiosaurus y bien antes de comenzar con el unboxing quería hablaros un poquito sobre la empresa de figuras PNSO PNSO es una empresa china que hace figuras muy bonitas y la verdad está trayéndonos una cantidad de especies increíble siendo la última Samuel el Alamosaurus un enorme saurópodo titanosaurido que vivió en la época del tiranosaurus rex y la verdad se ve muy bonito, tiene una coloración muy buena y los detalles son increíbles el único pero que tiene es que es una figura pequeña para lo que sería un saurópodo ya que no estaría a escala 1.35 pero por lo demás es una figura muy resultona y que a más de uno seguro que le acabará encantando y bien vamos a comenzar con el unboxing lo primero que vemos es la figura prototipo de el Lambiosaurus muy bonita, aquí vemos el logo de PNSO, modelo de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento el número 32, Audrey el Lambiosaurus aquí arriba vemos a la izquierda la imagen de Audrey, bastante bien y aquí arriba veríamos cada vida merece tu respeto y el logo de PNSO por el lado tendríamos la famosa frase de sueña y ten la visión para los niños y también veríamos a Audrey y bien vamos a sacar la figura como podemos ver lo primero que sale es el póster y el manual vamos a comenzar primero con el manual aquí vemos pues el nombre de Audrey el Lambiosaurus número 32 soy Audrey el Lambiosaurus aquí vemos una imagen del lado de Audrey además de la cresta esa curiosa cresta que tiene el Lambiosaurus, Lambbey soy un nacido conocedor soy Audrey el Lambiosaurus, un nacido conocedor ser un conocedor no es nada fácil no cada dinosaurio puede ser uno uno tiene que estar preparado para encontrar comida en cualquier parte no es nada fácil tener un buen apetito y una buena boca todos los dinosaurios comen con sus bocas ¿qué hace de una boca que sea buena? ¿hay algunas bocas que no son buenas? probablemente no conozcas mucho sobre las bocas de los dinosaurios déjame que te cuente primero déjame que te cuente sobre los dinosaurios carnívoros todos los dinosaurios carnívoros tienen dientes afilados pero esos dientes tienen distintos tamaños y formas algunos dinosaurios carnívoros tienen dientes que son pequeños y débiles así que por lo tanto capturan o cazan presas pequeñas otros sí que tienen fuertes dientes con raíces profundas bueno esto es una historia que suele meter PNSO de sus figuras aquí vemos la cola de Audrey aquí vemos pues una imagen de Audrey y de atrás la reconstrucción del esqueleto del Lambiosaurus Audrey el Lambiosaurus longitud 9 metros, dieta herbívoro, periodo cretástico y origen de los fósiles en Norteamérica aquí vemos una ilustración de la reconstrucción científica del Lambiosaurus fijaos que chulo, como se nota cuál es el macho y cuál es la hembra este porque este sería el macho por el tema del tamaño de la cresta y también por esos colores tan vivos aquí tendríamos a la hembra aprende a dibujar dinosaurios con zahochon bueno estos son los bocetos que la verdad está muy bien verlos la coloración, nueva educación innovadora historia de progreso y más allá de la lectura que son los libros que ojalá y saquen en castellano y bien aquí tenemos el póster que ya veo que está en un fondo negro y bueno aquí tenemos la figura la verdad que estos pósters son los que menos me gustan porque es prácticamente una imagen de la figura en un fondo negro aquí tenemos a Audrey y bueno estos son los que menos me gustan esperemos que aprendan y que en un futuro saquen mejores póster y aquí tenemos pues la figura envuelta en papel de plástico la traen así para que no se dé ningún golpe se desconche la pintura o se lleve un arañazo que lo veo muy bien que lo hagan y aquí tendríamos a Audrey el Lambiosaurus fijaos que curiosas las rayas que tienes por todo el cuerpo es bastante curioso soy un nacido conocedor soy Audrey el Lambiosaurus un nacido conocedor ser un conocedor no es nada fácil no 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 cada dinosaurio puede ser uno uno tiene que estar preparado para encontrar comida en cualquier parte no es nada fácil tener un buen apetito y una buena boca todos los dinosaurios comen con sus bocas ¿qué hace de una boca que sea buena? ¿hay algunas bocas que no son buenas? probablemente no conozcan mucho sobre la boca de los dinosaurios déjame que te cuente primero deja que me una para mirar a los déjame que te haga saber primero déjame que te cuente sobre los dinosaurios carnívoros todos los dinosaurios carnívoros tienen dientes afilados pero esos dientes tienen distintos tamaños y formas algunos dinosaurios carnívoros tienen dientes que son pequeños y débiles así que por lo tanto capturan o cazan presas pequeñas otros sí que tienen fuertes dientes con raíces profundas bueno esto es una historia que suele meter pnseo de sus figuras aquí tenemos pues la historia de Audrey en Lambiosaurus aquí vemos la cola de Audrey aquí vemos pues una imagen de Audrey y de atrás la reconstrucción del esqueleto del Lambiosaurus Audrey en Lambiosaurus longitud 9 metros, dieta herbívoro, periodo cretáctico y origen de los fósiles en Norteamérica aquí vemos una ilustración de la reconstrucción científica del Lambiosaurus fijaos que chulo es como se nota cuál es el macho y cuál es la hembra este porque este sería el macho por el tema del tamaño de la cresta y también por esos colores tan vivos aquí tendríamos a la hembra aprende a dibujar dinosaurios con sauchoan bueno estos son los bocetos que la verdad está muy bien verlo la colaboración, nueva educación innovadora historia de progreso y más allá de la lectura que salen los libros que ojalá y saquen en castellano y bien aquí tenemos el póster que ya veo que está en un fondo negro y bueno aquí tenemos la figura la verdad que estos póster son los que menos me gustan porque es prácticamente una imagen de la figura en un fondo negro aquí tenemos a Audrey y bueno estos son los que menos me gustan esperemos que aprendan y que en un futuro saquen mejores póster y aquí tenemos pues la figura envuelta en papel de plástico la traen así para que no se de ningún golpe se desconche la pintura o se lleve un arañazo que lo veo muy bien que lo hagan y aquí tendríamos a Audrey el Lambiosaurus fijaos que curiosas las rayas que tiene por todo el cuerpo es bastante curioso vamos a ver cuánto mide este Lambiosaurus pues mide de largo unos 23 centímetros y hasta la parte más alta que es en lo alto de la cresta serían unos 10 centímetros de alto el Lambiosaurus cuyo significado es lagarto de lambe fue un enorme dinosaurio herbívoro de la familia de los hadrosauridos con esa peculiar cresta con forma de hacha en la cabeza que usaba para exhibirse además de una fuerte cola y un cuerpo robusto pero preparado para correr en caso de algún ataque vivió hace de 83 a 71 millones de años en lo que hoy es Canadá, Estados Unidos en el periodo cretácico superior se tienen dos especies conocidas Lambiosaurus lambii con unos 10 a 11 metros y medio de largo llegando a 2 metros y medio de alto y con un peso aproximado de 3 toneladas en los ejemplares más grandes Lambiosaurus magnigristatus solamente difería en pocas cosas como por ejemplo la cresta que en algunas era más abombada y bombosa que la del Lambiosaurus lambii convivió con otras especies como fueron Parasaurolophus este gran adrosaurido de su misma familia seguramente competían por el mismo nicho ecológico Euboblocephalus un enorme anquilosaurido que era muy blindado y ramoneaba para alimentarse y por último tendríamos al Gorgosaurus el que fue seguramente su depredador principal junto a Daspletosaurus siendo ambos los Apex de su momento y bien vamos a ver la figura lo que más caracteriza a esta figura sin duda es la coloración ya que vemos esas rayas por todo el cuerpo que no le quedan nada mal la verdad le quedan muy bien con ese color así blanquecino vainilla y luego también ese verde que me gusta mucho como le queda junto a estas rayas es increíble el trabajo que se han tenido que dar para hacer todo esto también también la zona de arriba de color anaranjado todas las escamas y pinchos que tiene por aquí arriba espinas también la cara que podemos ver esa cresta que tiene en forma de hacha que es característica de esta especie del Ambeosaurus lambei y ahí vemos pues que tiene una coloración así como rojiza anaranjada con una franja de color negro pues la verdad le queda bien y nos hace pensar que por esa coloración tan viva y demás podría ser el macho también tenemos el ojo que es de un color anaranjado con iris negro y el pico de pato que podéis ver también esa coloración oscura que difiere mucho del tono de piel verde así clarito que tiene la verdad que es una figura muy detallada a simple vista se pueden ver las escamas los pliegues de la piel todo o sea es increíble el trabajo que se dieron con esta pedazo de figura fijaos también las patas típicas de adrosauridos con esas pezuñas al final y esos espolones en los lados es muy bonita la forma que le han dado así como caminando esa es la pose que tiene luego también la cola que es una cola larga y dinámica me parece como que está doblada también vemos el hueso del isquion en la zona de la cadera con esa pequeña cloaca que vemos ahí luego también tenemos la zona baja que tiene sus escamas y demás y aquí pone 2020 PNSO Made in China y la firma de Cao Shuang luego la zona baja de la cabeza con esos pliegues también y esas venas que se notan en el esculpido me encantan también las espinas que tiene por esta zona de arriba por el lomo así de color anaranjado que llega hasta el final bueno hasta el final no hasta la mitad casi final de la cola es muy bonita esta figura sobre todo por esta coloración así rayada que tiene que no sé no le queda nada más pues a ver chicos es una figura que desde mi humilde punto de vista la recomiendo muchísimo ya sabemos que hay otros modelos en el mercado como son el de colecta que la verdad está muy bien tiene un nivel bastante bueno y luego tendríamos la de Bullyland que pues sería algo más desproporcionada pero en el fondo también es una figura muy buena yo creo que esta es la mejor figura que tenemos de Lambiosaurus en el mercado y pues de verdad me parece una auténtica pasada el único defecto que le veo a la figura es que no le han pintado las uñas que es algo que de verdad es lo único que pondría de pega a esta figura por lo demás me parece una figura muy buena y pues eso es muy recomendada si queréis conseguirla tendría que ser por Aliexpress o también por Amazon siendo Aliexpress el mejor sitio ya que las ofertas que tiene hacen que merezca la pena conseguirlas y bueno chicos pues dicho esto vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien había que hacer la comparativa con otro adrosaurido de la misma marca de BNSO que es Wyatt el Parasaurolophus fijaos pues que estas dos figuras son muy buenas ya sabréis muchos que este dinosaurio no está a escala también podría ser un ejemplar más pequeño pero debería de ser más o menos casi del mismo tamaño y veis que no llega a ser del todo igual que el Parasaurolophus eso sí la coloración es increíble fijaos esos detalles que tiene ese verde comparado con este marrón la verdad que estas figuras quedan muy bien las dos juntas de estos dos queridos adrosauridos muy muy chulas la verdad estas figuras y aquí voy a sacar también a otro adrosaurido de la marca Howlongood que este es el Ouranosaurus Nigeriensis que este ya tendría una coloración más parecida si os fijáis es un color así verde enaranjado es bastante parecido si no fuese por las rayas esas que tiene el Lambiosaurus la verdad que han hecho un muy buen trabajo si es que se ve increíble y aquí traigo un dinosaurio que vivió en la época junto a este Lambiosaurus que es el Edmontonia de la misma marca que este de Howlongood y aquí veis pues como queda al lado de este precioso Lambiosaurus ahí tenemos pues ese tamaño al lado de este me encanta la verdad estas dos figuras quedan muy bien por el tema del color también y también quería sacar otro que convivió con este que fue el Estiracosaurus Albertensis de Papo que ya podemos ver que queda también muy bien con esa coloración rojiza que tiene este Estiracosaurus muy chulo la verdad junto a estos dinosaurios excepto el Ouranosaurus todos estos convivieron ya voy a compararlo con su depredador que fue el Daspletosaurus este junto con el Corgosaurio fueron los dos depredadores que tuvo los Lambiosaurus y la verdad pues si os fijáis queda muy bien ahí con esa coloración marrón frente a la verde también pues se puede hacer algún diorama o cosas así ya que pues son figuras muy bonitas las dos ahí tenéis como quedaría las dos figuras juntas y también quería sacar la figura de Gorgosaurus Gorgosaurus Libratus que este sí que fue también otro de sus depredadores Apex ahí vemos como queda al lado de este Lambiosaurus no lo tapa incluso yo creo que de tamaño más o menos estarían muy parecidos ahí vemos estas dos especies juntas siendo este un Albertosaurus el Daspletosaurus de la familia de los Tiranosauridos y este Lambeosaurus Lambei de los Adrosaurios Lambeosaurinos que se me ha olvidado decir que es de la familia de los Lambeosaurinos que le da nombre a la familia y por último vamos a hacer la comparativa con un humano con Elis Adler nuestra querida paleobotánica ahí vemos como quedaría al lado de este Audrey el Lambeosaurus fijaos que bien queda ahí tenemos esos dos carnívoros que se han aliado para tumbar a este Lambeosaurus yo creo que un golpe con la cola o con el pulgar de este dinosaurio tenía que ser fatal y bueno pues nada chicos de verdad muchísimas gracias por el apoyo que me dais y por todo ese ánimo y por supuesto por haber llegado hasta el final del vídeo suscribiros a los que no lo estáis ya que se viene más contenido no olvidéis de darle un fuerte like por este precioso Audrey el Lambeosaurus también comentadme que os parece os gusta mucho esta coloración tan rara que le han puesto os gusta más la de Bullyland o la de Colecta todo eso ponedmelo en los comentarios y pues eso nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 o